Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy os quería mostrar algo especial, algo que creo que hasta la fecha no os he mostrado nunca. Quería compartir con vosotros pues este álbum profesional que hicimos en el verano para unos amigos para Sonia, Luis y Nuria. Es un álbum de su primera comunión de Nuria y lo primero dar las gracias por esta oportunidad que nos dieron nuestros amigos Luis y Sonia de de que hiciéramos ese día, ese evento tan especial de su hija, que fuéramos nosotros los, digamos, entre comillas, fotógrafos elegidos para realizar tal evento y dicho álbum. Ana y yo no nos dedicamos a esto. Ana tiene su trabajo, yo tengo el mío, simplemente pues yo me gusta mucho la fotografía. Ya sabéis que los que me seguís habitualmente en el canal pues eso me apasiona, me encanta, al igual que el vídeo. De hecho pues me he vuelto un poco más a enganchar a la fotografía ahora y bueno pues nos hablaron de este proyecto y bueno pues me pareció bien aunque pues me suponía un poco de miedo el hacer algo así tan especial ya que no me dedico profesionalmente a ello. Soy un aficionado a la fotografía y de lo más básico, de los más malos. Pero bueno, digo venga vale adelante porque la verdad es que bueno pues tenemos una amistad desde hace ya muchos años Sonia y yo y quería pues pues sí, pues me hacía también la verdad que mucha ilusión que me hubieran elegido pues para hacer este tipo de fotografías. No tengo ninguna experiencia de este tipo, he hecho pues alguna foto a la familia y tal. También hice las fotos de la comunión de mi sobrino pero no estaba tan metido yo creo como ahora. No tenía evidentemente pues o más experiencia o conocía un poco mejor la cámara. Y hemos utilizado para las fotos de este álbum, que no me quiero enrollar mucho, hemos utilizado dos cámaras, la Sony A7III y la Canon EO 6D. La Canon EO 6D ha estado montada con el objetivo el 24-105mm y la Sony hemos utilizado principalmente si no recuerdo mal el 85mm. También hemos utilizado la Canon EO 6D con un 50mm 1.8. Que es la misma apertura de diafragma, creo recordar, que tiene el 85mm para la Sony A7III que hemos utilizado. Entonces, bueno, pues después de una larga selección de fotos, porque yo que sé, teníamos 400 o 500 fotos, muchísimas de como de un día de pre-comunión que hicimos unas fotos que son las primeras que veréis en el álbum y luego otras que hicimos del día de la comunión, pues nos lanzamos a montar el álbum. Queríamos montar un álbum, ya había montado algún álbum a través de iPhoto o de fotos de Apple, pero pues han dejado de trabajar Apple con, o por lo menos de la manera habitual que lo hacían y me apetecía probar algo nuevo y por eso pensé en esta gente de Sal Digital, ya que había oído hablar muy bien de ellos, tenían muy buenas críticas y me apetecía probarlo. Y nos lanzamos con este álbum profesional. El álbum lo hemos diseñado a través del propio software de edición que tiene en Sal Digital, que te lo puedes descargar de su página. Es un álbum o es un software sencillo, pero yo creo que es suficiente para lo que quieres hacer. Desde ahí puedes elegir el tamaño del álbum que quieras, los materiales, si quieres papel mate, brillante, fotográfico... Más caro, menos caro, número de páginas, todo eso, ¿vale? No nos vamos a centrar en eso. Simplemente os quiero mostrar el producto final, bueno, pues para que veáis cómo trabaja esta gente, contando con que yo no soy fotógrafo profesional, ¿vale? Ana me estuvo ayudando, Ana también pues tiró alguna foto porque, bueno, pues le di algunos tips, algunos consejos y tal. Eso sí, ella pues se tiraba en automático y bueno, pues yo tiraba en manual. Así que os voy a mostrar el álbum, no me enrollo más, que creo que ya llevo cinco minutos de esta charla y nada, que espero que os guste el proyecto final y de nuevo os he agradecido a Luis, Sonia y Nuria que confiarán en nosotros para este primer trabajo de este álbum profesional. Vamos con ello. Bueno, yo acababa de recibir el paquete, viene súper bien embalado, como si fuera una pizza enorme. Me puse guantes para intentar no dejar huellas. Viene también en esta especie de tela blanca, donde coge el álbum. Es un álbum, ya lo habéis visto al principio, de un tamaño de 30x30, álbum profesional o de la categoría profesional, con papel fotográfico brillante. Esta es una caja de regalo que la puedes comprar aparte o no. No voy a dar precios porque no quiero dar precios, mirarlo vosotros en la página, porque pues a lo mejor lo ven mis amigos y tampoco quiero dar precios. Pero sí, ya os digo que no es barato. Esa es la impresionante portada hecha en metacrilato, que me pareció algo súper novedoso y que creo que o solamente lo he visto en esta gente. Como veis, queda súper bien, como si fuera cristal transparente. Luego el resto es en semipiel de color blanco. La caja viene, pues habéis visto, con ese lacito de satén para que saquéis un poco mejor el álbum. Y simplemente es una caja para darle ya como un toque final a este producto que es tan especial. Y bueno, este es el formato, porque elegimos otro formato al principio de tamaño, pero nos parecía demasiado pequeño. Y la verdad es que había algunas fotos que pensábamos que merecían la pena. Siento que se reflejen las luces, pero para que lo veáis bien es inevitable. Bueno, también queríamos que no fuera el típico álbum de comunión, queríamos que fuera algo distinto a lo que se suele ver, por eso no hemos puesto ni el Santo Apóstol, ni crucecitas, ni nada de eso. Queríamos que fuera un álbum un poco más normal, no con esas etiquetas. Esta es una de las primeras fotos. Estas fotos, las primeras, creo que las hice con la Canon EO 6D y con el 50mm. Nos fuimos a un parque que está muy cerca de su casa. Y la verdad es que, como podéis ver, la hoja es bastante gruesa. La calidad de impresión es salvaje, o sea, es impresionante, de verdad. O sea, me quedaba abobado. Y bueno, decidimos también mezclar la fotografía en blanco y negro, porque para algunas me parecía que quedaba mejor. A mí me gusta mucho la fotografía en blanco y negro. Están editadas muy ligeramente con Lightroom y algún filtro. No me gusta que se vea exageradamente demasiado retocada. Y hay algunas fotos que, bueno, pues era una difícil elección, pero que me queda impresionante. Las fotos las puedes elegir y por, elegir evidentemente las que tú quieras, pero puedes dividirla, puedes hacer que ocupe toda la hoja. Depende de cómo tú veas y la foto que quieras incluir o incluirla en distintas partes. Eso lo diseñas con el programa de sal digital. Y os puedo asegurar que según mande las fotos, que cuando termines el proyecto, pues envían directamente así, el color es exacto al de la fotografía. Y hay algunas fotos así, como esta, que me gustan mucho y que sabía que iban a gustar a lo mejor mucho a los padres y decidí hacerla todo lo grande que pude. Esto ya son fotos del propio día de la comunión. La verdad es que de la iglesia no tenía muchas fotos, porque tuve que utilizar un objetivo muy grande de tarrón, el 600 milímetros, pero desgraciadamente no es demasiado luminoso, por eso hay tan pocos fotos dentro de la iglesia. Esto ya es en el exterior de la iglesia, pues aquí ya sí hay un poco típico fotos de la familia y tal. Pero bueno, pues también hay que hacerlo porque le gusta salir a toda la familia y tener recuerdos, aunque siempre a lo mejor, pues, como somos novatos en esto, Ana y yo se nos escapó algún familiar que nos sale en alguna foto porque a lo mejor estaba perdido o despistado o simplemente no estaba. Pero de verdad que el vídeo quizás nos hace mostrar la calidad del papel y del álbum, pero es impresionante la calidad que tiene. O sea, lo ha visto poca gente. Bueno, por nosotros lo ha visto Ana y nosotros nos quedamos... La verdad que las expectativas eran altas, pero se sobrepasó y es totalmente recomendable. Este proyecto no es barato, ¿vale? Ya os digo que no quiero decir el precio por si ellos lo están viendo. Ir a la web, vosotros, calcularlo con los materiales que lo hemos dicho y calculáis, pero no es barato, pero la verdad es que un álbum así merece la pena y sobre todo, bueno, pues si hay esa gran amistad y cariño que tenemos entre nosotros, pues queríamos que fuera algo especial, aunque ya veis que no parece el típico álbum de foto porque eso fue de la comunión, fuimos a la parcela, estábamos ya todos más relajados, fotos para allá, para acá, Nuria la verdad es que ya estaba deseando de quitarse el vestido, ponerse más cómoda, pero son unas fotos muy entrañables que significan mucho en la situación donde están, pues para ellos. Y bueno, estas son unas fotos de la precomunión que las primeras fotos, pues que estábamos nosotros, Ana y yo, y me tomé la libertad de incluirlas como recuerdo en el álbum, porque así era. Y unas fotos, bueno, pues del padre de Sonia que ya no está y era un recuerdo especial para que tuviera con su nieta en este álbum. Así que esto es todo el álbum que os quería mostrar, ya simplemente tenemos la parte final donde puse mi logo, simplemente no hay, como veis, códigos de barras ni sal digital ni nada. Y nada, y esto es todo lo que os quería mostrar, o sea, es un trabajo por parte de Sal Digital, me parece excepcional. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!